El gasto en pensiones ha superado por primera vez los 12.000 millones de euros, un 10,8% más que en el año 2022. Esta cifra supone un 11,7% del PIB según la Seguridad Social, al igual que el año pasado y ligeramente está por debajo de 2021, cuando era el 12,1%. La Seguridad Social destinó en el mes de julio la cifra récord de 12.017,8 millones de euros al pago de la nómina ordinaria mensual de pensiones contributivas, un 10,8% más que en el mes de 2022, según ha informado este martes el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Es la primera vez en la historia que la nómina mensual ordinaria de las pensiones contributivas supera los 12.000 millones de euros y fue el pasado mes de enero cuando ya sobrepasó por primera vez los 11.000 millones. Ello se debe a que en aplicación de la reforma de pensiones, estas han subido para 2023 un 8,5%, como resultado de la inflación media del periodo diciembre de 2021-noviembre de 2022. El departamento que dirige José Luis Escriba estima que el gasto en pensiones se situó en el 11,7% del PIB en los últimos 12 meses, el mismo porcentaje que en 2022, pero inferior al del año 2020, año condicionado por el impacto de la pandemia sobre el PIB. De los 12.017,8 millones de euros que se dedicaron en julio a la nómina ordinaria de las pensiones contributivas, el 72,9% se destinaron al pago de las pensiones de jubilación, un 11,6% más que en julio del año pasado. A su vez, a las pensiones de vida edad se destinaron 2.004,4 millones de euros, casi un 9,4% más que hace un año, mientras que a las prestaciones por incapacidad permanente se dedicaron 1.059,8 millones de euros.